Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Córdoba, yo soy graduada de Psicología del 2016 y aprovecho esta oportunidad para dirigirme a todos mis colegas graduados y también a los estudiantes que están en el programa para contarles un poco de la trayectoria que tuve en estos largos cinco años. El programa es maravilloso, tal vez me enfoqué en el poli porque tiene un contenido importante para la formación que necesitamos y en las prácticas hay una cosa muy interesante. No solo nos podemos limitar a lo que nos entrega la universidad, que son unas ofertas muy buenas. Yo apliqué por fuera, apliqué a México, a un hospital, el cual me aceptó, obviamente por el esfuerzo y empeño que uno tiene durante la carrera. Hice una rotación en la UCI, en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, apoyando a las familias en este proceso tan difícil con sus bebés y también en el hospital con niños y adolescentes en esa transición que es tan difícil y en sus enfermedades y también a sus familias. Esto lo hice de manera voluntaria, me aceptaron, regresé a Colombia para terminar mi formación y decidí volver a México tal vez a intentar hacer un complemento a mi carrera. Allá hice un poco de psicoterapia de arte, ya terminé y regresé a mi país porque creo firmemente en que tenemos que trabajar por lo nuestro, por nuestra gente, por nuestros niños. En este momento yo trabajo en mi consultorio, recibo a niños y adolescentes, apoyo a sus familias, formo a papás para que ellos me ayuden con los niños y también estoy terminando mi posgrado en psicooncología. De verdad aprovecho este medio para de pronto manifestarles que sigamos siendo emprendedores de una nueva forma de hacer Colombia, los que les interese la clínica con toda la fuerza. Tal vez no importa si al principio es difícil y no tenemos el retorno económico. Lo que vale es emprender el viaje y si nos gusta la clínica hay que hacerlo. No perdamos el interés, no perdamos la meta ni el camino que vamos a llegar lejos y el poliaporte.